A favor de la seguridad ciudadana, del turismo y a favor también del país. Ustedes, venos acá, son todos jóvenes, háganlo con honor, háganlo con los límites de la ley, con amor, y ustedes van a ver que su gobierno y el país les va a recompensar. Muchas gracias y a hacerle a la voz. El presidente de la Facultad ya vino a desarrollar una agenda del Gabinete de Turismo, donde vio varios temas, los diferentes proyectos que se van a realizar en lo delante, dentro de ello el plan de rescate de todas las principales playas del país, que van a ser remozadas, se le van a iluminar, se van a organizar los vendedores y se le van a poner cámaras de seguridad e internet totalmente gratis. Se reunió con las autoridades de la Policía Turística y dejó aquí instalada en Ciudad Colonial brigadas de 220 hombres de la Policía Turística con vehículos, motores, bicicletas, para que a partir de mañana haya patrullaje diurno y nocturno, para seguir garantizando la seguridad en esta importante zona turística de la ciudad colonial. Gracias por ver el video.